¡Buenas! Pues ya estoy aquí con la segunda parte de The Wrap Up del Mars Asiático, que tenía muchísimas ganas de que vierais la otra mitad, porque la verdad es que el mes ha sido bueno, bueno. Para no dilatar mucho el vídeo que saca larguísimo, me pongo ya en Faena, y el sexto libro que leí en el Mars Asiático fue Mi marido es de otra especie, de Yuki Komotoya. Desde que salió este libro publicado yo lo quise, porque como todos sabéis hay una especie de corriente literaria feminista en Asia ahora mismo, y nos están llegando muchos libros de autoras que en los últimos 10 años o los últimos 5 años están hablando un poco del mismo tema, ¿no? Del tema de la mujer en la sociedad nipona, o Corea, o China, o lo que sea. Esa parte de Asia que es rica, ¿no? Que tiene muchos recursos, que son potencias mundiales, pero que en términos de igualdad de género estaba muy atrasada, y no era coherente con, digamos, otros países ricos, ¿no? De occidente, por ejemplo. El caso es que por fin esto está cambiando, y estuve muy contento, y desde que vi mi marido es de otra especie sabía que lo quería. El libro está dividido en cuatro relatos, el primero, que es el que da nombre al título, que es realmente la novela completa, que se lleva prácticamente todas las páginas del libro, y luego tiene tres relatos cortitos que son bastante curiosos los tres. En nuestra novela nos vamos a encontrar con Sam, que es una madre casa, que dejó de trabajar al casarse, como le pasa a la gran mayoría de las mujeres en Japón, que una vez que se casan tienen que dejar de trabajar, porque tienen que pasar a convertirse en amas de casa, futuramente en madres, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que Sam es una mujer que va a empezar siendo muy sumisa con su marido, su marido le va a dar contestaciones horribles, hay episodios muy duros en el libro. Su marido la tiene un poco como si fuera su madre, su mujer, su esclava, su propiedad, en función de lo que él necesita en cada momento, así tiene que comportarse ella. Y hay muchos episodios muy duros, muy impactantes, como que cuando él hace algo, él se comporta mal, la que tiene que desculparse es ella. Ella se tiene que acordar el cumpleaños de él, ella tiene que comprar las cosas para los compromisos de él. Por ejemplo, hay un capítulo en el que él escupe y le cae una mujer al lado, casi la mancha, y la que tiene que disculparse es ella, e incluso recoger el escupitajo. Y es muy interesante el cambio de Sam durante toda la novela, cómo pasa de ser muy sumisa a cada vez ir despertando más y más y más y más, hasta empezar a desafiar a su marido y a cambiar eso, a cambiar esa estorna de que eso no es lo que ella quiere y va a cambiar. Me gustó mucho, me gustó muchísimo cómo está reflejado porque siempre he sentido en las películas asiáticas, en los libros que he leído, que aunque hay machismo en el mundo entero, el nivel de servilismo que aún hoy sigo viendo en películas asiáticas actuales, en libros actuales, me preocupa mucho, no en este caso porque está haciendo como una crítica, pero sí es real que siempre lo he visto muy obvio, sobre todo en Asia, es ese nivel de servilismo de las mujeres para su marido, que prácticamente tienen que cuidarlo de todo porque no se van a hacer nada sin ellas, o no quieren hacer nada sin ellas, que es lo real, es más cómodo que eso lo hagan. Y no sé, me impactó muchísimo. Es un libro que os va a dar mucho coraje porque tiene pasajes que te dan muchísima rabia, pero creo que también es un libro bueno para concienciar porque muchas veces la gente está atrapada en esos matrimonios que cree que es normal ese tipo de conductas, y no lo son. Y creo que es fácil verlo reflejado en un libro así, que no es normal que una mujer tenga que estar pendiente de qué quiere comer su marido todo el tiempo, o si su marido se equivoca a ella disculparse, o justificarlo, o tener que prepararles la ropa, la cama y todo como si no supiera hacerlo. Y es muy interesante porque con lo cotidiano este libro te da mucho y te enseña mucho. El final de este libro me pareció espectacular porque es súper surrealista, de pronto se saca una cosa súper rara y súper extraña, que es una especie de metáfora realmente de lo que ocurre, y el final me pareció una joya. Luego los siguientes relatos, los tres relatos tienen bastante mal rollo, porque ocurren cosas muy extrañas. En el segundo una mujer está en una cabaña con un problema social de que no puede relacionarse con la gente, y se va a relacionar con unos perros que la van a coger como si fuera de su manada. Y me pareció un relato súper bueno, que es una pena que sea tan corto porque daba para más. Y el tercer y cuarto relato están como unidos por los mismos personajes, pero realmente son unos relatos que no me atrevería a explicar de qué van, porque son tan raros y tan extraños, que yo creo que es mejor que cada uno saque sus conclusiones al leerlos. Yo tuve las mías, pero creo que sería tan aleatorio decir lo que creo me parecieron, que yo creo que es mejor que cada uno los lea y saque sus conclusiones. El siguiente libro que he ido fue de una autora coreana que se llama Jeon Eon, y es lo que nunca sabrás. El libro es un thriller y yo siempre digo que el cine de thriller que más me gusta en el mundo es el coreano. Me da siempre todo lo que quiero y siempre me parece un cine espectacular. Y quería ver si eso se reflejaba en la literatura del país, ver si eso iba a la par. El caso es que la historia nos va a hablar de una familia de Sanho y de Ok Jeon, que son un matrimonio que tiene una niña, Yuji, pero el marido tuvo dos hijos anteriores de un matrimonio anterior, que son Hieseon y Eonsun. Este matrimonio no pasa por su mejor momento, después de 10 años casados parece que están un poco hastiados el uno del otro, y de pronto un día Yuji, la hija de ambos, desaparecerá. A raíz de aquí vamos a empezar a conocer poquito a poco todos los personajes, todos los secretos que guardan cada personaje. Creo que está muy bien formado porque realmente conoces a todos los personajes. Muchas veces en los thrillers se orientan mucho en descubrirnos unos personajes y no tanto otros. En este yo creo que te ponen el plantel de personajes perfectamente descubiertos y te los vas enseñando todos para que tú a todos los entiendas o a todos no los entiendas, pero que todos los conozcas perfectamente. Creo que sí tiene esos elementos propios que yo veía en el cine. El fallo que le encontré es que aún siendo un thriller y no siendo lento, aún siendo asiático, la autora va a muy buen ritmo todo el tiempo hasta que llega al final y en 30 páginas acelera un montón. Te cuenta todo lo importante del libro en 30 páginas, da saltos corriendo para que todo acabe súper rápido. Realmente no se toma la importancia de contarte bien los hechos últimos y me decepcionó un poquito eso. Creo que iba demasiado rápido, creo que todo lo importante de la novela ocurre en dos segundos y te lo cuenta como de pasada y sentía que eran precisamente esos momentos en los que más tiempo debería derrochar para que entendiéramos bien todo lo que había pasado y por qué. Me decepcionó un poquito al final y por eso le puse menos nota, pero aún así es un buen libro que se lee rápido y no es que no me gustara al final, sino cómo se llegó tan rápido a él. El siguiente libro que leí es una de las cosas más bonitas que he leído en mi vida. Es una cosa tierna, preciosa, bonita, que te saca siempre una sonrisa y que te va a parecer que es una cosa muy mona, muy cuqui y muy tierna. El libro en cuestión es la historia de Pingru Meitan, de Rao Pingru. Este libro surge a raíz de que en 2008 Meitan muere. Pingru y Meitan son una pareja real que vivieron en China, que nacieron en China y cuando Meitan muere a la edad de 84 años, su marido que tenía 87 decide empezar a escribir la historia de su vida. Generalmente lo que decide es empezar a dibujar la historia de su vida y a raíz de los dibujos empieza a crear de forma escrita también la historia de la vida que vivieron juntos. Es prácticamente un canto al amor, es como una carta de amor a su mujer, de lo que la quiso y de lo que la va a echar de menos y de cómo, aunque se hayan separado, la va a querer siempre hasta que vuelvan a encontrarse. Lo que más me gustó de la novela, sin ningún tipo de duda, son los dibujos. Son dibujos súper sencillos, pero que te llenan por dentro, que reflejan perfectamente todo esa sensibilidad que él quiere transmitir de lo que sentía por su mujer, de lo que sentía por sus hijos, por sus familiares. Él nos va a contar la historia de su mujer desde que los dos son chicos hasta que se conocen y después nos va a contar cómo vivieron su matrimonio. Cómo vivieron en épocas entre guerras, cómo les tocó vivir la guerra entre China y Japón, cuando Japón fue expulsada de China, la guerra civil que provocó aquello, entre los mismos partidos de China, cómo luego les tocó vivir el comunismo chino, cómo se separaron durante la revolución cultural, no sé, se llevaron muchos años separados, cómo volvieron a juntarse, los cinco hijos que tuvieron, no sé. Es como la historia de la vida de los dos y todo lo que pasaron, todo lo que vivieron juntos y cómo el autor no cambiaría para nada la vida que vivieron juntos, aunque no siempre fue fácil. Y no sé, me pareció una historia súper tierna, que se lee súper rápido, súper a gusto. Os voy a enseñar algunos dibujos porque yo creo que merece la pena verlos. Los dibujos son súper sencillos, como digo, pero realmente te transportan mucho la época, la historia. A mí me encantaron. Si queréis aprender sobre China, sobre la guerra de China y sobre la historia de China, no es el mejor libro indicado porque realmente no entra en detalles políticos sobre lo que ocurrió, simplemente te suelta el detalle de lo que pasó y un poco pues lo que va ocurriendo, ¿no? Pero es una historia que se lee súper rápido y pertenece a ese tipo de libros que realmente te da la impresión de que estás teniendo un paseo bonito por una historia ajena a ti, como otra vida que no has vivido. Tanto la novena como la décima lectura han sido dos de las grandes lecturas de este mes, sin ningún tipo de duda. Y la novena es Algo que brilla como el mar, de Hiromi Kawakami. Hiromi Kawakami es la autora de El cielo es azul, la tierra blanca. Y yo lo leí ese libro hace muchos años, me gustó, pero no había vuelto a leer nada de ella. Pero bueno, creo que he hecho muy bien en decantarme por este como segundo porque me ha gustado muchísimo más que el otro. Me parece un libro genial, espectacular. Y nos va a hablar de Midori. Midori es un chico que vive con su madre Aiko y con su abuela Masako. El caso es que la relación familiar que tiene con ella es muy rara y no tiene nada que ver con la típica jerarquía familiar, ¿no? De bueno, la madre y la abuela están en un lugar y él está pues un eslabón por debajo, ¿no? Se comporta como si fueran amigos realmente, como si todos se necesitaran y realmente la madre o la abuela son un poco más desastres incluso que él. El caso es que a estos personajes se van a unir Otori, que es un amigo de la familia que al principio no se sabe cuál es su relación, aunque pronto se descubrirá cuál es. Y se van a unir dos compañeros de clase de Midori, que son Hanada, que es como su mejor amigo, digamos más o menos, y Misube, que es la chica con la que tiene una relación. El caso es que vamos a descubrir que Midori es un chico un poco inadaptado, que le cuesta mucho expresarse libremente sobre lo que opina, que le cuesta mucho mostrar sus sentimientos y expresarlos en palabras. Tiene como una incapacidad en el terreno afectivo y le cuesta mucho poner sus emociones en palabras, ¿no? Entonces encuentra muchos problemas en la vida en relación a ello, ¿no? Tiene una relación extraña con la madre, una relación extraña con la abuela, tiene una relación extraña con su novia, que no entiende muy bien si realmente él la quiere o no. Esta es la idea principal de la novela y vamos a ir viendo un poquito cómo van cambiando los personajes. Un día Hanada, que es su mejor amigo, decidirá vestirse de mujer. Aunque no entenderá muy bien el por qué su amigo lo hace, le dará curiosidad e incluso le atraerá de alguna manera a su amigo y de pronto el libro tomará un cariz diferente y Midori se irá de viaje con su amigo Hanada a un pueblo después de cortar con su novia Misui. El caso es que yo creo que este libro es un libro sobre descubrimiento, no solo emocional de las personas, sino también sexual. Y es que aunque nunca llega a decirse de forma clara, sentía todo el tiempo que Hanada y Midori tenían una especie de tensión sexual todo el tiempo, como que estaban descubriéndose uno al otro sexualmente y todo el tiempo se fijaban uno en el otro en sus partes íntimas, se fijaban en lo guapo que era en el otro, se sentían muy cómodos. El protagonista hacía reflexiones de que cuando Hanada cuidaba de él o estaba pendiente de él, se sentía muy cómodo y quería que estuviera con él perfectamente y se daba cuenta que con la única persona que podía ser cariñosa y que disfrutaba de su cariño era con él. Un nuevo indicio de que lo que le pasaba era que le gustaba lo que le gustaba. Siempre me gustan esas obras que hablan de personajes solitarios, de personajes tímidos, que les cuesta abrirse, introvertidos y que buscan eso, su lugar en el mundo, porque yo me he sentido muchas veces así y yo creo que a casi todo el mundo nos ha pasado. Sus personajes se van a quedar conmigo, lo tengo clarísimo, porque me han maravillado y lo único que siento es que me hubiese gustado un poco de claridad al final en el tema, pero bueno, no pudo ser. También es realista porque ellos un poco rechazan eso que les pasa y me parece que es muy interesante también ese punto de vista más realista. Y por último, el último libro que leí en este marzo asiático, pero no por ello menos importante porque también me encantó, es Ella es la Trorilla de Mitsuyo Kakuta. Este libro se va dividiendo en dos partes, digamos que en una parte nos va a ir contando la actualidad, ¿no? De lo que se sucede en la actualidad y en otra se va a centrar en una historia del pasado. Por una parte tenemos a Sayako, que es una mujer ama de casa, que tiene una niña de tres años, Akari, y que vive en una situación sumisa donde siempre hace lo que su marido quiere y lo que quiere su suegra, que es una mujer horrible, que la trata muy mal y que todo el tiempo le suelta cosas muy machistas. Y luego por otra parte tenemos a Aoi, que tiene una empresa como de servicios y estas dos mujeres se conocerán porque Sayako decidirá ir a buscar trabajo para un poco salir de esa rutina de casa en la que no sirve para nada más que para los de eso de su marido, ¿no? El caso es que estas dos mujeres nada más conocerse sentirán como una especie de atracción mutua y del tirón pues buscarán una amistad, un núcleo bastante potente y esto va a ser lo que vamos a ver en los capítulos del presente. Ahora nos iremos al pasado y veremos los capítulos de cuando Aoi, la empresaria, era joven y la relación que tenía con otra compañera de clase que se llamaba Nanako. Y fue una relación un poco tórrida, un poco compleja y bueno, que sucedieron muchísimas cosas. El caso es que el libro nos va a hablar de muchos temas. Nos va a hablar del bullying, del acoso escolar, de cómo es súper importante que la gente joven tenga aunque sea una persona a la que agarrarse que muchas veces el bullying es muy cobarde y no solo somete a bullying la persona que ejerce el acoso escolar sino las personas que se apaltan del acosado que muchas veces tiene más delito incluso porque está permitiendo por cobardía que se ocurra aunque no está de acuerdo con ello. Nos va a hablar de eso, de personajes que están solos, que se sienten solos que no consiguen desarrollar habilidades sociales para relacionarse con otras personas y que cuando se encuentran, instintivamente se reconocen y desarrollan esa unión y esa cercanía. También hay una crítica muy clara y muy abierta al papel de la mujer en la sociedad japonesa a cómo se la martiriza con el tema de los hijos, cómo se intenta hacer sentir culpable por querer tener una vida al margen de sus hijos, como la tienen sus maridos porque sus maridos no tienen nada que ver con sus hijos y ellas tienen que vivir por y para sus hijos. El marido de la historia también es repugnante, o sea, es un personaje horrible y también vamos a ver en Sayoko ese progreso de empezar como mujer sunisa empezar a trabajar y empezar un poco a buscar su independencia y a pararle los pies a todos los momentos machistas que el marido vive con ella y no sé, me gusta muchísimo eso, disfruta muchísimo eso y me encantó también que critiquen mucho a la sociedad de cómo estamos predispuestos siempre a opinar sobre la persona ajena sin saber sus circunstancias, sus vivencias, por qué es así, por qué no es así no sé, me parece que es una crítica social muy guay y muy necesaria y además tiene unos personajes muy potentes que al menos a mí me han dicho mucho. Si tuviera que darme con tres libros del mar sociático de los 10 que he leído serían Ella la Trolilla de Mitsuyo Kakuta Algo que brilla como el mar de Hiromi Kawakami y la joya de la corona, como os dije en el anterior vídeo, es Actos humanos de Hank Kahn Todos me han gustado, todos me han parecido buenas novelas, algunos más que otros pero estos tres son mis favoritos. Así que nada, espero que hayáis tenido un mar sociático tan bueno como el mío que ya estoy deseando que llegue el de 2021 porque lo disfruto muchísimo y creo que aunque esta tendencia a ser un mar sociático algún día deje de ser algo que socialmente hagamos todos yo creo que mantendré la costumbre siempre porque es un mes que disfruto muchísimo y nada, que muchas gracias Magrat por crear esta iniciativa porque a lo mejor yo nunca hubiese pensado en hacerlo porque no lo hubiese visto a la necesidad y al hacerlo me di cuenta de que lo disfrutaba mucho con lo cual estoy muy contento y nada, espero que os haya gustado tanto este vídeo como el anterior espero haberos podido transmitir bien todo lo bueno que quería deciros de estos libros y que me hagáis caso y que los leáis y que me digáis qué os parece, no sé si no ha gustado, lo mismo ya habéis leído así que bueno, que lo que queráis, como siempre en comentarios que muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por estar ahí siempre que lo disfruto mucho y me alegra ver que a vosotros también os gusta y que nada, que como siempre gracias por verme, gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!